Música Grupo Denta Azul se crea en 1999, es el primer centro en la provincia de Santa Cruz de Tenerife que imparte prótesis dental. A lo largo de estos 11 años la formación se ha ido ampliando y ahora vamos a impartir cursos de higiene bucodental. Tanto presenciales como semipresenciales y la novedad en nuestro centro es la impartición de cursos sobre prótesis oculares y prótesis epiteliales. Para los cursos de formación profesional como son cursos totalmente homologados, el acceso es como para cualquier otro tipo de centro. En este caso la única diferencia es que nosotros somos un centro privado. Para entrar necesitas el COU, el antiguo COU, el segundo de bachillerato, bachillerato LOXE y las pruebas de acceso para 19 o 25 años. Las salidas profesionales que tienes son la salida al mercado para crear básicamente tu propio centro laboratorio de prótesis dental. Y en el caso de los higienistas pues trabajan en clínicas, pues trabajando de auxiliar y de higienista. Es importante decir que también estamos desarrollando cursos que son pioneros en España, de cursos de prótesis oculares y epítesis faciales. Y que la mayor demanda en este caso son profesionales de la península. Para este tipo de cursos es imprescindible también tener una titulación, como puede ser la de técnico superior en prótesis dental o ser óptico. Estos cursos de prótesis oculares y prótesis oculopalpebrales, que son las que principalmente estamos llevando a cabo, se están realizando anualmente, son una vez por año, y se imparten tanto por especialistas de la materia como por cirujanos especialistas, que son la fase previa a la prótesis facial. Hay personas que tienen, a consecuencia de un accidente o por algún tipo de patología que haya sufrido grave, han perdido alguna parte del rostro y en ese caso se sustituye esa parte por lo que se denomina una epítesis facial. La epítesis facial es una prótesis confeccionada, en este caso, con materiales como es el hidroxibinil siloxano, que es una silicona, y metilmetraquilato, que son resinas, o polimetilmetraquilato, que es el componente que lleva el metilmetraquilato también. Son dos componentes, monómero y polímero. También se utilizan resinas compuestas, que son fotopolimerizables. Dentro de las epítesis podemos encontrar epítesis faciales, que son todas aquellas que van sobre el rostro, o el cráneo, podemos encontrar, por ejemplo, epítesis de oreja, de nariz, óculos palpebrales, que llevan párpado y ojo, o epítesis oculares, sencillamente. El tipo de prótesis para adherirlas a la cara, unas son mediante adhesivos, y otras se realizan mediante anclajes. Entre ellos hemos desarrollado uno aquí, que tenemos registrado y patentado, que es único en el mundo, porque no se utilizan ese tipo de anclajes, y además se están utilizando por otros profesionales en el resto de España. Existen otro tipo de epítesis, que no se denominan así exactamente, epítesis son lo que se denominan somatoprótesis, que están destinadas para otra parte del cuerpo, como pueden ser las extremidades, dedos, manos, etc. Dentro de lo que es la prótesis, para la adherencia, para la sujeción de una prótesis a la cara, en este caso, se venían utilizando un tipo de anclajes, se denominan ataches, que no tenían las características o no se conseguía la sujeción suficiente para que el paciente se encontrara seguro. Nosotros desarrollamos una técnica de anclaje, que va en colaboración con un cirujano masilofacial, un cirujano plástico, para que esa prótesis quede totalmente adherida y el paciente no tenga la inseguridad de que se le pueda caer en un momento dado, porque esa es la parte más dramática en el momento de llevar una prótesis. Se trata de que lleve algo que, aparte de que disimule ese defecto, también se sienta el paciente seguro con ella puesta. Es importante decir que las prótesis, por ejemplo, las prótesis oculares, no son estáticas, ha habido unos avances tremendos, entonces ya tienen movilidad y podemos decir que, por ejemplo, en el caso de una operación de un paciente nucleado o eviscerado, cuando se les inserta una bola de hidroxia patita, eso se hace mediante con el cirujano en el hospital, donde se cosen los músculos y eso da pie a que cuando nosotros colocamos esa pequeña carcasa pueda tener movilidad del ojo, o sea que estéticamente quedan perfectas. Es importante decir que ahora que viene el verano, recomendar que se evite en la medida de lo posible exponerse demasiado al sol, ya que siempre estamos pensando en lunares en la espalda, en la pierna, en el brazo, pero desgraciadamente algunos de los pacientes que llevan este tipo de epítesis faciales han sufrido algún tipo de melanoma en el párpado, por lo que a consecuencia de ello han perdido también el ojo, o en el oído, o en la nariz, entonces eso es importante. No solo las lesiones, además este tipo de lesiones son muy agresivas y son las más escandalosas. No es lo mismo perder un trocito de piel en el codo o en la rodilla que en la cara directamente.